Ya no llores por favor, nena, nena, no fue culpa de los dos, ni tú, ni yo. Ya no llores por favor, nena, nena, no fue culpa de los dos, ni tú, ni yo, fue culpable de quererte así, ni tú, tienes culpa de que yo me vaya hoy. Y aunque pase el tiempo, yo nunca olvidaré de nuestro juramento, y no voy a olvidarme de aquellos momentos que he vivido justo a ti. No van a entender, tu padre ni tu madre no van a poder, esperan que me olvides alejándote, alejándote de mí. Y esa pared que hoy no se paga, pronto se va a romper, y a la calle volveré por ti. Ya no llores por favor, nena, nena, no fue culpa de los dos, ni tú, ni yo, fui culpable de quererte así, Ni tú, tienes culpa de que yo me vaya hoy. Y aunque pase el tiempo, yo nunca olvidaré de nuestro juramento, y no voy a olvidarme de aquellos momentos que he vivido justo a ti. No van a entender, no van a entender, tu padre ni tu madre no van a poder, esperan que me olvides alejándote, alejándote de mí. Y esa pared que hoy no se paga, pronto se va a romper, y a la calle volveré por ti. Ya no llores por favor, nena, nena, no fue culpa de los dos, ni tú, ni yo, fui culpable de quererte así, Ni tú, tienes culpa de que yo me vaya hoy. Ya no llores por favor, nena, nena, ya no llores por favor, nena, nena, no fue culpa de los dos, ni tú, ni yo, fui culpable de quererte así, Ni tú, tienes culpa de que yo me vaya hoy. Un mentido, un mentido. Un mentido, un mentido. ¡Gracias!